Yo creo que todos nos equivocamos, está en cada uno de nosotros poder corregirnos y seguir avanzando. Seguro. Yo lo tituleo operativos verano, sé que hay muchos temas, pero es muy importante hablar del operativo verano porque hay dos o tres inspectores más nuevos, hay algunos reubicados ya en tu área, y yo creo que va a ser un verano de controles y un verano de muy seguro. Yo lo vaticino así porque uno dice, uy, te joden por esto, te joden por aquello, pero ustedes más de una vez salvaron vidas, más de una vez. Sí, siempre, normalmente sucede como todos los años, el verano es mucho más movido. Para nosotros, dado a que a altas horas de la noche circulan la mayor cantidad de motos, ¿no? Y sobre todo jóvenes. Por eso sí se suman los operativos nocturnos. Como decía, sí, se incorporó Walter Salguero el martes pasado, ya es parte del cuerpo de inspectores, ya está trabajando en las calles, está acompañado siempre por un inspector que ya viene hace años trabajando con nosotros. Conociendo también, Dessa está enorme, ha crecido enormemente, así que bueno, hay barrios que por ahí él no conocía, pero bueno, ya está entre nosotros. Seguimos trabajando en los operativos, en conjunto estamos trabajando muy bien con el comisario Gallardo, siempre brindándonos su apoyo en operativos que realizamos desde el área, sobre todo la noche de la madrugada del día sábado, que es donde se hacen controles también a partir de las dos o tres de la madrugada, salimos a patrullar todo general de ESA, siempre acompañados por un servicio adicional. Bien, lo leíamos esta semana, ¿no? Y lo veíamos, y cómo lo veo trabajando también el nuevo inspector. Ya, digamos, entró trabajando, acá no hay una semana, digamos, de empezar a conocer y demás, ya está trabajando ya. Y yo lo vi antes de ayer, ya trabajando en la ruta, donde eran semáforos, en el lugar de semáforos tenían que estar ellos, Yayo y este nuevo inspector. Sí, así es. Cómo coordinando uno, que pase uno, que pase la otra mano, que pase la rioja, caeran tres arterias. Así es, así es. Sí, se ha conformado un lindo equipo de trabajo. Esta semana está trabajando, se ha sumado un operario más en la parte del control del cruce. O sea, para asegurar el cruce de los niños que van hacia la escuela de verano, aseguran el cruce de la ruta 158. Lamentablemente, siempre, como siempre decimos, hay muchos conductores que no respetan el semáforo, entonces tenemos que asegurar el cruce, por esta razón está un impactor ahí en ese lugar. Te pueden llevar la moto sin... Si a vos te agarran con una moto, como hizo la policía esta semana en el parque, en el barrio, en el parque, en el paseo de las artes, y encuentran a 10 menores con una moto, el video está que la están llevando la moto. Los vecinos decían, no te pueden llevar la moto, y estaban todos diciendo, no te pueden llevar la moto. Era ayer a la mañana que nadie la había retirado porque no era de nadie, ¿eh? Que lo dijo el comisario. ¿Puede pasar eso? ¿Tránsito puede llevarte la moto porque no tenés nada para decir en cuanto a documentación ni nada? Claro, por supuesto. No sé cuál será el procedimiento que hizo policía en este caso. Seguramente no estaba el titular del vehículo en el lugar, no contaban con documentación. No, me dice que... ¿Quién preguntó? ¿De quién es la moto? De nadie era. De nadie. Bueno, por esa razón, preventivamente tienen que trasladar el vehículo. Y si hubiera sido de alguien y carece de datos, ¿también la llevan? Así es. Ah, de una otra cosa. Sí, si carece de documentación y sobre todo de licencia de conducir, también se procede al traslado del vehículo. Bárbaro. Sobre todo también por una cuestión de seguridad. Muchos de estos jóvenes salen a altas horas de la noche con los vehículos sin luces o sin espejos. Entonces, principalmente por una cuestión de seguridad. Y seguimos hablando de motos. ¿Qué pasó con el remate de motos? ¿Qué iba a ser en octubre, noviembre? Sí. Muchas preguntas que habían llegado. El municipio ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir y elevar a la Nación toda la documentación que se requería. Están un poco complicados el tema de las resoluciones allá a lo que hace la Nación. Lo que nos informa el martillero que está a cargo de este trámite. Olcese, Eugenio. De Olcese, que en enero ya vamos a contar con todo esto, con toda la resolución de la Nación, para aproximadamente en febrero ya llamar al remate. Bárbaro. Hay gente que había ahorrado. Hay gente que nos escribió y dice, tenemos ahorrada la plata para octubre, noviembre. Bueno, será en febrero, marzo. Pero no para, no para el remate. Sí, pero bueno, no fue una cuestión municipal, sino ya de la Nación. De cualquier forma, déjame contarles. Diego, han retirado varias de los vehículos que estaban en condiciones ya de ir al remate. Se han presentado, hicieron un plan de pago. Los dueños, los titulares, han puesto en condición toda la documentación y lo han retirado. O sea que ese es el mensaje, que hasta el día uno, antes del remate, todos tienen la posibilidad de recuperar su vehículo. O sea que ahora, ¿cuántas motos menos? ¿Diez? Y aproximadamente, sí. Ya eso cambia, ¿no? Porque había motos muy lindas, Claudia. Casi nuevas. Sí, ¿no? Es lamentable. Y no es el objetivo nuestro secuestrar los vehículos, ¿no? No es la intención nuestra. Ojalá no deberíamos, que no tengamos que llegar a eso. Que circulen con la documentación que corresponda. Por ahí muchos lo toman a mal, se enojan en los controles. Pero es solamente eso, circula como corresponde. Contar con la documentación del vehículo, contar con la licencia de conducir, el seguro, usar el casco. Es eso. Así es. Eso, nada más que... Claudia, yo sé que nos quejamos mucho, y es un área candente, ¿no? La de tránsito. Pero lo que hacen con la concientización de cascos y demás, nunca deja de dejar un mensaje positivo, ¿no? Porque después se ve el resultado. Hay muy pocos accidentes donde se golpea la cabeza y iba sin casco. Ahora, Vanina, ¿cuándo fue el día del hospital que vimos a Verónica López abrazar a una mujer? Estaba ella y la señora Ortiz, Lorena. Laura. Laura. Laura Ortiz. Una mujer, pero estábamos en la misa del hospital, venía el ministro, pero por un pelo no la atropelló a esta mujer grande que venía a la misa. Sí. Y tan asustada que quedó el pánico, quedó esa sensación horrible, ese mal trago, va y abraza a Verónica y Verónica... Yo digo, mira esa imagen, Manina. Y no atine a buscar la cámara, pero digo, más de una vez... Esto porque lo vimos, pero las cosas que no vimos... Sí, la contención de... Fue hermoso ver eso. Verónica la contuvo en un abrazo y hasta la acompañó a sentarse en la silla, media cuadra, caminó con ella abrazada, porque la señora quedó como shockeada, que casi le atropella un auto. Por supuesto. Qué bueno sería que todos vieran eso al ser humano, al inspector, no solamente al que cobra la multa. La humanidad. A la humanidad. ¿Sabe qué, Claudia? Hay alguien que lo ve, porque ya que usted me dice eso, le digo que le llegó un mensaje que dice Claudia, gran persona con mucha calidad de ser humano. Si hay alguien que pone el pecho en la muni, es ella. Hacele llegar mis saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Pero no considero que sea solamente yo. Se la uniré. No, pero creo que... Somos un gran equipo de trabajo. Nos ponemos la camiseta desde el momento uno y así trabajamos. Los funcionarios nunca apagamos el celular, permanentemente lo tenemos encendido. Y ocurre algo, alguna situación, estamos permanentemente en contacto con una área y con la otra, a ver en qué podemos ayudar. Por ahí ocurre algo que sí abarca o tiene que ver con mi área. Pero personal de otra área está preguntando si necesitamos o no el apoyo. Yo creo que el gran resultado que hemos obtenido a lo largo de este año es justamente por eso el trabajo en equipo. ¿Y por cuántas veces nosotros con usted hemos tenido diferencia? Nosotros nos hemos enojado con usted y usted ha seguido, ¿no? Y nos atiende el teléfono como si nada. Eso habla muy bien. Sé que fue un 2017 con muchas quejas en el área, con mucha gente que a lo mejor estaba en desacuerdo con y que después comprobó que era vital. No es fácil, no es fácil, como ustedes lo dicen. Nosotros tenemos, tengo mi cargo, la parte de bromatología, inspección general y tránsito. La mayoría por ahí son reclamos de los vecinos. Unos pocos por ahí, como los mensajes que vos me envías, que me enviaron y se agradece muchísimo porque a veces lo necesitamos. Es de mucha ayuda para nosotros porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque lo que mejor nos hace, y en lo personal lo que mejor me hace es poder darle una respuesta al vecino. A veces no se puede, a veces es lento, pero uno siempre está trabajando y tratando de darle una respuesta. Así me manejo, ustedes lo saben. Me puedo enojar en un momento, pero después yo creo que hablando es la mejor forma, dialogando es la mejor forma de llegar y de superar muchos obstáculos. Por eso en el momento que por ahí llama mi área a algún vecino por alguna queja o porque está enojado con su vecino y demás y lo quiere denunciar, siempre les aconsejo que lo hablen, que traten de dialogar, de pedir por favor, de tratar de solucionar desde otro lugar antes de llegar a una denuncia o de labrar un acta. Es de la misma forma que yo quiero que mi gente trabaje y es lo que quiere también principalmente nuestro intendente que así nos manejemos nosotros en las calles, ¿no? Dialogando con el vecino, escuchando al vecino. El diálogo, hizo falta el diálogo. Este año hizo falta el diálogo entre el vecino y el inspector. Hay muchas cosas que seguramente el vecino no sabe, que es lo que ustedes sufrieron en estos últimos momentos, tiempos, es hasta agresión física, piedras, verbal, piedras, de llegarse al domicilio de cada uno a tomarse el trabajo de trasnoche, ¿no? Tirar una piedra en una ventana, de robarles, de invadir un procedimiento... Armado. Exactamente. Armado, lamentablemente. Por la payasada de la adolescencia, vamos a decirlo así, y el efecto de alcohol. Y sustancias que no viene el caso, o sí lo viene, pero bueno, no se puede constatar, o sea, yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero bajo los efectos de una borrachera, vamos a decirlo así. Eso no se sabe mucho, ¿no? Pero digo, el límite, ¿hasta dónde el límite? O sea, ¿cómo la persona que cuida mi integridad, porque ni siquiera Claudia Díaz tiene la obligación de ponerme el casco a mí que cuida mi salud en un choque? ¿No? No es que es una multa. Es vos tenés la obligación de decirme, ponete el casco porque estás salvando mi vida. O sea, ¿hasta cuándo? Y yo, de tirarte una piedra en la ventana de tu casa, con tu familia durmiendo, y rumpir tu sueño, tu tranquilidad en tu morada, ¿hasta cuándo eso? Sí, realmente. Por eso también por ahí nos cuesta, en el momento que llamamos a concurso, que se presenten más candidatos, ¿no? No es una tarea fácil. Yo creo que estamos atravesando en general periodos de agresión, de violencia, de intolerancia. Y, bueno, queremos hacer hincapié desde otro lugar, educando, concientizando. Este año, el próximo año se viene mucho de eso. Muchas campañas de concientización, charlas, trabajos en conjunto, para que se sumen los padres, y por ahí trabajar y verlos desde otro lugar, y cuidar a nuestros jóvenes desde otro lugar, y decir, soy mamá también. Y sé que no es fácil, tengo jóvenes también, y no es fácil a lo mejor decirle no, no a esto, no a aquello, pero bueno, ponernos en el lugar de que le estamos salvando la vida, y que nuestros hijos, nosotros, le podemos decir muchas cosas, pero cuando salen a la calle, ellos no se cuidan. Tenemos que seguir cuidándolos nosotros. ¿Algún deseo en particular? Ya que los vecinos lo están viendo por internet, escuchando por el 103.5, ¿algún deseo que quiera compartir con nosotros, en lo personal, desde su área, que anhele para el año entrante? Más allá de todo lo que estuvo diciendo hasta el momento. Sí, en general, Diego, fue muy triste lo que estuvo pasando a nivel país. La violencia que se vivió, que estamos viviendo, toda la agresividad, la intolerancia, la falta de respeto. Yo creo que todo tiene que ver con la falta de respeto hacia el otro y hacia nosotros mismos. ¿Qué pido para el 2018? ¿Qué pide? Que seamos más tolerantes, que dialoguemos más, que valoremos lo que tenemos, porque tenemos que observar todo lo que tenemos y valorarlo. mirar más allá, porque si nosotros miramos más allá, vamos a empezar a valorar lo que tenemos acá. Escuchar al otro, detenernos y escuchar, porque nos estamos escuchando poco, me parece, y eso hace de que no nos entendamos. Bajemos un cambio y no dejemos de dialogar. Me parece que es a nivel general, ¿no? Qué lindo, Claudia, lo que decís. Bueno, y para ir terminando, finalizando esta nota, esta última nota del año, que seguramente vamos a tener notas en el verano, vamos a tener comunicaciones telefónicas y demás. ¿Cómo se preparan para el verano? ¿Está salguero? Ya comenzó, pero sé que está vera también. Él está como brindando apoyo en la parte de la ruta. Ah, bien. Entonces, pero hay dos... Lo dejamos a él permanentemente en ese tipo de control y como apoyo en algún accidente y demás, por desvío o por algún corte de ruta. Hay dos disponibles todavía, entonces, ¿siguen los dos lugares vacantes? Siguen los dos lugares vacantes. Otra vez, porque no iban a formar cinco, no iban a formar cinco. Tres lugares vacantes, ingresó Walter y quedan dos vacantes. Y, perdón, Claudia, era... Esto también tiene que ver con la renuncia, ¿no? Recién hablábamos de la poca tolerancia y la renuncia de una de las inspectoras. Sí, Jimena se retiró también, Jimena no... Se retiró hace 15 días. Sí. Así que, bueno, es un recurso humano menos que tenemos en el área también. Claro. Y tiene que ver con esto de las agresiones, de, digamos, de no poder tolerar tanta impunidad, que vos decís, bueno, llega un momento que te la cabeza, viste... Jimena hubo un momento donde no la pasó bien. Claro. Una chica joven. No, joven. La primera semana que salió a la calle un transportista la agredió de tal forma que llegó llorando de una... muy mal a la municipalidad hubo que contenerla y demás, por eso digo, no es fácil. Así que, bueno, decidió dejarnos. Bien. Bueno, Claudia. No sabía eso de Ollola, mirá vos, pero igual hay dos lugares más. Dos lugares más. O con ella sería un lugar más disponible. No, no, no. Quedan dos lugares y las dos personas que estaban en la playa de camiones van a pasar a mi área. Perfecto. De Chavero y Mansilla. Ellos van a estar abocados, más allá que van a estar dentro de mi área, van a estar abocados a otra actividad. Los vecinos lo van a ver en el barrio, porque ellos van a estar en los barrios a lo mejor con otra ropa, pero van a tener una cercanía distinta a la gente. Ah, mirá. Sí. ¿Esto es un proyecto nuevo que hay? Así es. Así es. Eso se va a implementar ahora a partir del 2018. ¿No hay un marco de seguridad? Dentro del marco de seguridad. Ahí está. Es ya una prueba lanzada. Qué bueno. Donde estos chicos van a estar justamente en distintos barrios, caminando, hablando con los vecinos, a ver qué necesidades hay. Por eso te digo, llegar desde otro lugar al vecino. Escucharlos, que nos escuche y, por supuesto, que nos proporcionarle todo lo que podamos hacer. ¿Se llamaría Seguridad Ciudadana en un futuro? Sí, en un futuro. Hay ciudades cercanas que ya están incorporando su nombre. Sí, en un futuro será Seguridad Ciudadana. Hoy en día es el municipio a los barrios. Bárbaro. El aplauso para Claudia Díaz en directo con nosotros. Algún día de esto, de verano, me gustaría que vayamos los tres a la pileta. Sí. ¿Se acuerda que salimos a cenar una noche? Sí, me acuerdo. Pero a la pileta sería diferente. Porque uno comparte otras cosas, chapuzón, te mojo un poquito con agua. La melancia sin alcohol. La guerrita de agua. Sí. Otra cosa. El barrito. Me acuerdo de tu comentario que hiciste. La luchita, una luchita. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por invitarme, por estar siempre en cada proyecto que hacemos. Seguro. Déjame saludar a cada uno de mis compañeros, a cada uno de los concejales, por supuesto a nuestro intendente que ha logrado muchísimo en estos dos años. Es un gran gestionador y ha logrado muchísimo para General Dehesa y a todos los compañeros de servicios públicos y de cada una de las áreas, las chicas de administración. Un saludo enorme, lo mejor para el año próximo y para ustedes y para todo General Dehesa, paz y armonía. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.